Lo dice por las esquinas como si fuera un orgullo Y apuesta con las vecinas ya que tengo que ser tuyo Tú no te hagas la cuenta que no te van a salir ¿Y por qué estás tan contenta si lo que conmigo intentas no lo vas a conseguir? Ay que no, ay que no, ay que no me quiero casar Te digo que no me caso y por si acaso no paso por la vera del alta Que no broma cuando digo que no me quiero casar Si quieres ser tu amigo y puedo salir contigo Pero debo darme a hablar Ay que no, ay que no, ay que no me quiero casar Ay que no, ay que no, ay que no me quiero casar Mi vecina está jarta de estar siempre sin querer Y va a echarte la carta y hasta cuarenta veces armé Y tordilero que junta se lo lleva la divina Y a la carta le pregunta si va a ligar mi vecina Y la carta le responde que el amor le viene ya Y ella dice que por dónde, por qué lo voy a buscar Al azotar caballo y al pato de oro Dice que le viene un bonito moro Llenito de almombra y tacitores Que la vuelva loca, loquita de amor Y ella se peina y se lava Mientras suspira y suspira Y se pone una silaba Y se marcha para el cira Y se encontró morito Y en un barco del estrecho Y dijo yo necesito formar pareja de hecho Yo me vuelvo loco Echando la cuenta Que ya falta poco para otra vez declarar la renta Y conozco en cara Una buena prenda Que todos los años Mato de clara y en calle hacienda Que nunca paga ni impuestos ni IVA Y este reteniente multimillonario Que rellena el impreso con maña Y a todos engaña siendo propietario Como ese también yo quisiera llenar El impreso de una polvigua Que al final negativa saliera Y me devolviera y en vez de pagar Como ese también yo quisiera llenar El impreso de una polvigua Que al final negativa saliera Y me devolviera y en vez de pagar Que al final negativa saliera Y me devolviera y en vez de pagar